Atento el estado de la situación, el tiempo transcurrido y la imposibilidad de arribar a un acuerdo se dio por concluido el acto, dejando constancia en el acta que no hubo acuerdo entre las partes y también lo señalado por el doctor Ciampa en orden a ratificar lo dicho en su presentación del 25 de junio en el sentido que niega la competencia del Ministerio de Trabajo para entender en el asunto. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que está reflejado, esta última parte aparece reflejada en el acta y esta audiencia por otra parte ratifica nuevamente que esta postura permanente del Ministerio de Trabajo de convocar a este tipo de audiencias con motivo de las contiendas electorales tratando de alcanzar consensos, ha valido la pena, ha demostrado como siempre ser útil y si en todo caso objetivamente no se alcanzó el acuerdo, no es porque no lo haya habido. Hubo concretamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo que bueno, no se alcanzó y a partir de ahora el Ministerio de Trabajo estará en condiciones de analizar el expediente y producir su decisión. No hay plazos, nosotros tenemos que ponernos a analizar el expediente, piensen ustedes que todavía en el día de ayer, habiendo vencido el día lunes el plazo para contestar en el día de ayer, en el diario popular, Hugo Moyano sacó una solicitada modificando el orden del día, en el día de hoy ha presentado una nueva aclaración con relación a la reunión del Consejo Directivo del 24 de abril, con lo cual se da cuenta que todavía esto está vivo, digamos, y nosotros necesitamos recién ahora ponernos a analizar este expediente para poder expedirnos.